¡Suscríbete al canal! Claro, quítame el cofre, abre la mesa de trafteo, quitamos esto para acá, para allá Ya es 26 de mayo por si... pregunto Ya es 26 de mayo, te dejo esos pantalones de la universidad ahí Digo de mayo, de julio Vamos, vamos, el de arriba El de arriba no lo agarré Me asustó con eso ¿No se asuste, compa? Ay, ¿por qué siempre me falta peto? Deme ese peto Cómo me lo robo, cómo me lo robo Ya, ya, ya No tengo el peto Tengo este casco, Mike Tengo el casco, tengo el casco Tengo el casco, el casco El casco, el casco, men, el casco Ay, que me atacan, el casco Corre, vamos, vamos Uy, ¿qué es eso esto? Vámonos, 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 vámonos Vámonos y una patrulla para adelante Por aquí, por aquí, por allá, por allá Por acuya No, que viene, que viene, tío Que tiene foinas, bebé Que me laqueo No, bebé, yo estoy bien muerto ahí Me estoy laqueando Sí, yo también Ne Ne Estaba bien poderoso eso De vuelta, de vuelta De vuelta, estamos acá otra vez Y nada Bueno, pues estamos de vuelta en este mapita Ya es 30 de julio Ya es 18 de noviembre Y a ver si A ver si la ganamos, ¿no? A ver si, a ver Uy, está Sí, sí, yo creo que Este cofre está lleno de cosas Vamos a hacerlo rápido A ver Mike, este Mira, me lajo por ti Oh ¡Ella! ¡No me deja entrar! ¿Y su compañero? No sé Pero yo me quedé con las cosas Está bien, está bien, está bien Dame nomás flechas Tenme una caña Flechas Este, no tengo flechas ¿Tienes Junkie experiencia? Experiencia, sí, pero es Junkie no En el Junkie hay un centro ¡Ay! En el Junkie hay un centro Sí Cuidado con eso el time, Mike ¿Ya? El clean, el clean ¡No salte! ¡Ah, me tapaste todo! Me tapaste todo Yo iba detrás de ti Ay, este men De todas maneras Lo alcancé a realizar Pero no No puse bloque bien Digo, ni siquiera puse bloque ¡No le pego! ¡Estoy a un bloque! ¡Estoy a un bloque! Me lagué, me lagué, me lagué Me lagué, me lagué ¿What? ¿Cómo que no? ¿Entonces este men Que tiene hacks? Estaba un bloque Y no le podía pegar Vamos John Junkie Al de abajo Como siempre O sea El de abajo y el de arriba ¡Ahí vienen! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Ya nada ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué, qué, qué? ¿Me recibieron? Me recibieron ahí Con un flechazo ¿Lo tiramos aquí? ¿Lo tiramos? Mira, ahí si no Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, tío! ¡Que nos va a tumbar! ¡No, no me tira! ¿Dónde está? Lo maté, lo maté Vamos por este de acá Acá, 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 acá Vamos, pinga, ayúdame Eso, chaval ¡No! ¡No, me caí, tío! ¡No! Ahora sí Ahora sí que sí Ahora Las otras partidas No eran en serio Eran Eran En serio Eran De calentura Digo, de calentamiento De calentación De todo eso A ver Déjame bajar Ya me bajé Vamos a matarlos Todos rápido Ya No, me dio el peto a mí Pero ok, ok Está bien Uy, uy, cuidado Cuidado Vamos, vamos, vamos No, pero ¿por qué? Ahora sí ya Pues más serios Es que me faltaba Tomar un poco de café Y al John No sé No sé, no sé No sé Eh, una Un agua Un agua, no La verdad no tomen café Que no es para niños Es solo para chavos Ok, no Eso es una cosa ¿Qué onda con eso? No, yo café Yo Eso A ver Vamos rápido a jugar Ok, pa 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 A ver Mike Eh, la otra cosa Ya tengo un casco Y luego me da sol en el calvo Digo, me da calvo en el sol Digo, me da sol en la calvo Eso es, no metí a James A ver Eh, ah, esta es la de para arriba Ok Cuidado Mike Cuidado, cuidado Cuidado, Mike Dame bolitas Dame bolitas o algo Dame una bolita Un stack de bolitas A ver, espera, espera Nos van a chutear Nos van a chutear Muéranse Oye, perro Me quito re harto ese arco Pero no tiene Va a ser power 3 Ahí, ahí, ahí Vamos o qué Eh Yo estoy mal de armadura Yo estoy mal de armadura Espere, espere, espere Me la juego, chaval No, 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 no Me la voy Me la voy a jugar al center No Y se acercan, tío Que los tiramos, tío Mira, mira Eso, eso, eso Oh Pégale tú, pégale tú ¿Qué? ¿Qué? Llevamos 4 días, 3 horas 20 minutos Eso Grabando Grabando, sí Grabando, sí ¿Abriste este cofre? A ver No No Este, tengo una poción de speed Bien rápido, me voy bien rápido Pum, 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 pum La soy una poción de speed Pero bueno Me trabé, me trabé Casi lo chutean Casi lo chutean Vamos, se llega, se llega No, sí, yo sé que sí, sí se llega No lo agarré, no lo agarré Mike, Mike ¿En serio? Ya, al final me tomaron Ah, ya sé cuál es Oye, ¿este mapa? Bueno, gente, pues ¿Qué mapa es nuevo? Estamos de vuelta ¿Qué mapa es nuevo? Y no, John, este mapa no es nuevo Yo ya lo había jugado unas No sé qué tantas veces Pero ya lo había jugado Y nada, vamos a ver si podemos En esta partida Vamos a hacer las cosas Bien, rápido Suave, sensual Contundentes Y así Como siempre debería ser Miren, Akira Armaic Vamos Tiene una poción de speed Atrás Estoy pegando contundentes A estos Cuidado, cuidado Tío Pero man Bueno, gente Pues estamos de vuelta No crean que Llevamos aquí 10 horas jugando Apenas es nuestra primera oportunidad No, no, no Nosotros somos Nosotros somos unos pros Y aquí, pues Exacto, alguien está grabando No pasa nada Exacto Mira Vamos a hacer la 19 La 19 Me les voy a hacer rápido Willy, que me tiraron Carolina Sí, eso vi, chaval Bueno, chicos Pues Ya estamos de vuelta Esto no puede ser verdad, men Esto no puede ser verdad, men Aquí, aquí Aquí no hagamos Este reto es más difícil Aquí no hagamos la Sí, sí, sí Adelante Aquí no hagamos la 19 Sí, quítame todo el 19 No pasa nada Ya está No la hagamos No la hagamos No la hagamos Ya, mira No agarro ni las flechas Ya, ya Ya Pues te pego por atrás Así te gusta Dot M Hacemos la 19 Sí, la 19 Vamos Eh, no, no, no La de la 19 High ground Low ground Low, ¿cómo es? High ground Aquí no hay de eso Ya la 19 Es la 19 Hacemos otra vez la 19 ¿O qué? Pues yo no tengo speed 19 La 28 La 38 No, hombre, este era Este estaba haciendo el reto De la roca madre ¿O qué? No, armor challenge En serio No, no, no No estoy agarrando nada Challenge Dame algo Aunque sea No sé Una pieza de armadura Venga, perro Ahí lo que tú quieras Tirarme En serio Tenga No, es tu basura Es Mira aquí Vamos a agarrar algo bueno Ah, es mi basura O sea que mi regalo Es un basura No, no es un basura A ver, échamelo ya En toda la cara Échamelo en la cara La cara, men No hay nada Ah, no, no Si Eh Vamos, vamos Vamos, vamos Que lo matamos Que las pit, tío Que las pit ¿En serio? ¿En serio? No, no, no Por el otro lado Va a aplicar lo mismo No, porque yo la maté Está muerto Sube, sube, sube Ey, me pegan Me pegan, me pegan Ya, tranquilo ¡Me pegan! ¡Ah! Que me pegan Ahí voy, ahí voy Ya, tranquilo No, Mike ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Que me pegan, tío! ¡Oh, joder, macho! Que este men Quiero no versus uno ¡Ele! Digo Ya está Lo hice todo Bueno, ahí está Ya, ya Control Paz interior Y vamos por la segunda Paz interior Paz interior Sí, sí, sí Vamos por la segunda Y a todos les damos Paz en el interior Dale ya A ver Oh, este mapa, tío Este mapa Joder, macho Es el de nieve Es el de nieve No, no es el de... No Eh, sí Este mapa Es mapa A ver, Mike, ya sabe Ya sabe, para abajo O sea, que a usted le gusta Vamos, vamos No, no, no Yo voy para arriba Y pongo cuadritos De Mike Nice Ok, ok Ok, ok Ok, ok Mira, están... Arte una poción de speed Tengo una poción de estas Este, ¿y por dónde salimos o qué? Rompe, rompe, rompe Con el pico Eh Están en el centro Cúbrete, cúbrete, cúbrete Joder, tío Traía hats No, por eso el creeper me mandó a volar No, no me pinghi Chau.